Gracias por seguir con nosotros. Les decía antes de irnos a la pausa que vamos a conversar con el Grupo Jaragua. Y aquí tenemos a Yolanda León, precisamente porque el viernes pasado nosotros le compartimos un audiovisual del Grupo Jaragua respecto al tema de la construcción del aeropuerto en Cabo Rojo, esta zona de perenales que tiene que ver con los tres charcos, los tres charcos, así se llama, esa localidad. Y hemos querido conversar con Yolanda para que nos explique qué está ocurriendo. Porque entendemos que la población también está muy incómoda, que hay situaciones un poco de preocupación en todas las zonas respecto al tema de los desalojos. Yolanda, gracias por aceptar esta conversación y bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bueno, mira, lo que está sucediendo es algo para mí inaudito. Básicamente el gobierno tiene que reubicar a unas personas porque ha decidido hacer un aeropuerto encima del poblado que se llama los tres charcos que tú mencionaste. Entonces, por esa decisión hay alrededor de 158 personas afectadas que incluyen 52 familias con su vivienda familiar. Entonces, a esas personas se les ha prometido que se les va a hacer una casa como en un asentamiento nuevo en el lado del frente, de donde están y de donde está el aeropuerto, y se les va a compensar con tierra. ¿Qué pasa? Ni el asentamiento ha empezado, no han dado el primer picazo, o sea, no hay ninguna casa. Pese al tiempo que ya tenemos abordando el tema de Cabo Rojo, ¿no? Sí, cuatro años. No ha empezado. Y las tierras, ellos están todavía negociando con personas que tienen terreno, como nosotros, del lado al frente, que quieren quitarle la mitad de su terreno para dárselo a estas personas. Entonces, eso es algo que a nosotros no tiene ningún sentido y que va a empobrecer no solo a esos afectados que te digo, sino a otras personas que ni siquiera van a estar en el lugar del aeropuerto. En el área, precisamente, de esta parte de negociar el tema de los terrenos, eso en primer momento podría asumirlo como para que no se vayan lejos de donde vivían, que eso es entendible. Eso es normal. Pero en el proceso, entonces, de esa negociación, por ejemplo, el Grupo Jaragua, que en esa zona tiene áreas de conservación, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se ha dado ese procedimiento? Mira, esta es una zona que está a partir de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Jaragua, que nosotros nos dimos cuenta unos años atrás, antes de 2012, que ahí habían unos bosques bastante más húmedos y con, ¿verdad?, bastante preservados, y ahí estaban algunas de las especies más amenazadas que tenemos, como el Solenodonte de la Española, la Jutía de la Española, Cotorras, poblaciones de Cotorras, Silvestre, y muchas otras más. Aves y también plantas. Varios árboles amenazados, como el Robrillo de Ekman, como la Canelilla de Jaragua, como el Cacheo de Oviedo, como la Jacaranda de Jaragua. O sea, que tiene una documentación. Te compro el programa si te doy la lista. Entonces nosotros tenemos, caramba, es una pena, porque en Jaragua, aunque hay otras especies importantes, esta área, este hábitat, no lo tenemos. Entonces, con algunos donantes, se fue comprando poco a poco algunos de estos bosques, porque estaban amenazados de que la gente los iba a cortar. O sea, que no eran parte del Parque Nacional. No, no estaban fuera. Están entre la carretera de Oviedo Pedernales y el Parque Jaragua. Entonces, ahí no había ninguna actividad económica, excepto gente que tienen vaca suelta. Entonces, la vaca, pues tú sabes que maltrata la vegetación, se la come, etc. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a comprar esto, vamos a acercarlo y vamos a preservar esto. No había un daño a nadie y, de hecho, beneficiamos a muchas personas, porque eran personas que no se estaban ganando la vida con ese terreno y querían salir de ellos. O sea, te hicieron un medio de producción y de supervivencia para la propia comunidad en el entorno. En ese momento sí, que fue a partir de 2012 y en 2015 creo que fue la última compra. Fueron 21 compras, porque eran terrenitos pequeños, la mayoría. Y entonces, ¿qué ha pasado con esta parte del Estado? Porque en parte del comunicado también que el Grupo Jaragua nos compartió la semana pasada, hablaba de que el gobierno en un primer momento, las autoridades, cuando hicieron este mapa, esto tocaba parte de los terrenos del Grupo Jaragua y ustedes llegaron como un tipo de conversación. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad? Mira, lo que pasó es que ellos nos compartieron un mapa que tenía, ¿verdad?, le pedimos el mapa maestro, el plan maestro de la reubicación. Entonces nos mandaron un mapa que era el otro... ¿De esos que nos compartiste? Mira, ese que está ahí, que está en pantalla, que es un acercamiento, ¿verdad?, el pueblo de los tres charcos. No, no, vamos a repetir el otro. Si puede poner el anterior. ¿El anterior? Exacto. Uno, uno, bueno. El que estaba anterior a ese, ok. Ese. Ese mapa. Agárralo ahí. Ajá, le dejamos ese ahí mientras tanto. Entonces, mira, en ese mapa, en la parte gris, están los afectados. Y está el polígono donde quieren hacer el aeropuerto, que cae arriba de la población. Ok. Entonces, ellos nos mandaron lo que está en verde y azul, es lo que, el plan de reubicación. Bueno, yo agregué a ese mapa, después que lo referenciamos, en amarillo lo que nosotros tenemos. Entonces, como tú puedes ver, lo de nosotros está más hacia atrás, más alejado de la carretera. Ajá. Y no chocaba, excepto una pequeña franja, cerca de la carretera, con lo que ellos nos mandaron, que era el plan. Que el plan inicial. Entonces, nosotros, pues, nos tranquilizamos y dijimos, bueno, esa pequeña franja, que eran 80 mil metros cuadrados, algo así, se puede ceder, porque no queremos obstaculizar nada de esto. O sea, que ustedes lo iban a donar, si siquiera, de que el gobierno tuviese que hacer alguna negociación ni nada. Sí, sobre todo porque ellos no están ofreciendo ni siquiera una compensación. Ellos lo que están ofreciendo es que te van a titular a mitad de eso. ¿Y ustedes tienen titulado esos terrenos? Bueno, miren, esa zona nadie tiene título. Ok. Y el título que ellos reconocen es de una persona, una familia, de hecho una compañía, Casa Mota Sephora, que ellos alegan tener la propiedad, no solo de esa zona, sino de Oviedo, de la Laguna de Oviedo. Tienen yo no sé cuántos millones de tareas y eso en realidad el origen fue una concesión maderera, no un título de tierra. Ok. Entonces, ahí nadie tiene título, como la mayoría de las zonas rurales nuestras. Nosotros hicimos contratos notarizados de compra-venta, registrados en el ayuntamiento, se pagaron los impuestos y esa es la forma en que las zonas rurales de este país tienen título y es legal. Porque la ley de jurisdicción inmobiliaria no anuló ese mecanismo de titulación, de compra. Sí, de tendencia de tierra consuetudinaria, podemos decirlo, ¿verdad? Ok. Entonces, para nosotros fue comprar tiempo para estas especies, porque cuando alguna persona quiere meter vaca ahí, ya tú sabes el desastre. Entonces, esas áreas estaban en un momento de amenaza, hicimos eso. Entonces, ahora se está diciendo que no se ha reubicado la persona por culpa del Grupo Jaragua. ¿Quién lo dice? Eso lo está diciendo sobre todo el agrimenso de recargo del Departamento Aeroportuario, que son los encargados de la obra. O sea, desde el Estado, desde el gobierno están diciendo que no hay reubicación a las personas por el Grupo Jaragua. Sí, le han dicho eso a la gente local y la gente local lo está repitiendo y entonces ya están empezando a decir que hay que invadir los terrenos del Grupo Jaragua porque ellos no se van a quedar así. Pero la realidad es que hay muchos otros terrenos. O sea, nosotros calculamos que en la provincia hay más de 400 millones de tareas. Pero no hay provincia, en el municipio solamente, sacando el Parque Jaragua, que se supone que no lo van a ubicar ahí, sacando el área del aeropuerto y el área de amortiguamiento del parque. Entonces hay muchos terrenos. ¿Por qué enfocar a Grupo Jaragua? Y luego de esta... cuando... eso para mí están cambiando el discurso de que ellos ni han empezado las casas que le van a dar a la gente. Y déjame decirte que las viviendas ya están rodeadas por una verga perimetral. O sea, que ya el gobierno cercó el área donde ellos van a construir el aeropuerto, pero a la gente no se le ha comenzado el proceso de reubicación. No, y la gente está plantada que no va a salir de ahí hasta que no le den su casa. Y es lógico. Pero la casa no la han empezado. A cuatro años de haberse... No hay zapata, no hay ni siquiera el planteamiento del asentamiento. Estaba en el primer plano que se mostró, como una franja pequeña dentro de ese plano, pero eso no se le ha puesto la mano. Entonces ahora se ha volcado todo el conflicto a esas personas que tenían tierras agropecuarias, que dónde se le va a dar esas tierras en compensación. Y entonces ahí es que entramos nosotros como afectados. Pero más allá de lo que afecte a Grupo Jaragua, el tema es que es una comunidad pobre, una comunidad vulnerable, y que si el desarrollo turístico de Pedernal era para el desarrollo de la provincia, esta persona la están pisoteando. Claro. Y más allá, ni siquiera se le está haciendo una oferta formal. O sea, para la parte que tiene que ver con los terrenos, no hay un aspecto escrito que las autoridades le digan, mira, esto es lo que van a tener, esto es la garantía que van a obtener en ese proceso. Nadie, nadie ha firmado ni ha entregado ningún papel diciendo, tú tienes esto y vas aquí, y en este lugar y con estas condiciones, ni de la casa ni de los terrenos agropecuarios. Y cuando nosotros pedimos eso, ¿por qué queremos estudiar la oferta? Nosotros no queremos detener ningún proceso, y mucho menos de gente que está sin casa. No dieron que no se puede, que con todo el mundo se ha manejado verbalmente. Entonces, para... Pero es que el Estado no puede hacer cosas verbales, sobre todo cuando hay un proyecto que es un master plan, que ya se diseñó, que hay un aeropuerto, que hay una zona donde va a haber, o sea, se supone que el Estado tiene que tener todo eso documentado, porque en el pasado tuvimos el caso Bahía de las Águilas, por ejemplo, que era el tema de esa lucha por los terrenos y la titulación que hubo ahí, y el Estado tiene un precedente del cual tiene que cuidarse a futuro. Sí. Sí, o sea, es algo que no... Por más que lo miremos, pensamos que hay una gran improvisación, porque incluso en la reunión que hubo el jueves pasado del Departamento Aeroportuario con la comunidad... Se reunieron. Sí, y al parecer porque pusimos en circulación nuestra nota de prensa, entonces la comunidad empezó a darse cuenta, caramba, nos están engañando, porque es que cómo es posible que ya tú comiences una obra, que se hayan pagado ya licitaciones de más de 4 mil millones de pesos, y a la comunidad tú le digas que no hay dinero ni para pagarle, ni para ubicarle terreno. Entonces, en esa reunión al final se concluyó que el Departamento Aeroportuario en 30 días, a partir del 8 de agosto, iba a volver a donde ellos supuestamente con las cartas constancia de los títulos, cuando en realidad eso lo vienen diciendo de hace años y no han cumplido. Pero además de lo de la carta constancia de los títulos, el tema es si me vas a sacar de este lugar, ¿a dónde voy a ir yo? Porque incluso la carta constancia, sin tú tener la vivienda o el entorno, no te vale de nada, porque si te dejan en la calle a la intemperie, o sea, ¿a dónde te vas a ir? No, y mucha gente que está en todo su derecho, o sea, tú vives en la calle X y yo vengo a hacer una obra de gobierno, ahí te mudo a otra, tú tienes que aprobar eso, tú tienes que aceptar, sí, yo me puedo mudar ahí, eso no va a dañar mi vida. Y estas personas, además del Departamento Aeroportuario, le dijeron que depende de ellos, que vengan en 30 días, o sea, incluso culpándolos a ellos de los atrasos del gobierno, porque parece que hay gente que no ha querido que le toque su tierra, igual que nosotros. Y en el caso de ustedes como Grupo Jaraguas, que ya hay una parte que se está diciendo que por ustedes no está haciendo el proceso de reubicación, y que por otro lado hay parte de los terrenos de ustedes que están siendo afectados, ¿ha habido alguna conversación con el gobierno, con las autoridades, con los representantes, para saber cuál va a ser la solución y cómo se va a abordar esa parte? Sí, mira, tuvimos una reunión en junio pasado con el encargado legal del Departamento Aeroportuario y también otro arquitecto de allá, y te digo, es lo mismo, o sea, no producen, o sea, por más que le pedimos ni la oferta escrita ni el plan maestro, entonces todo esto nos hace pensar que hay una improvisación muy grande de cara a la comunidad. Yo no sé en cuanto a otros aspectos de la obra, porque lo que ha sido licitado ya es el campo aéreo, y ya empezaron a hacer una pista de aterrizaje, y la ves a perimetral, como te comenté, ya nada más le falta el lado del frente, y entonces ya hay algunos comunitarios que se están oponiendo a que sigan avanzando. También con la pista hay algunos comunitarios que no quieren que pasen para allá, como han hecho, porque ya ellos han visto lo que han hecho otras personas. Algunos ganaderos le han cortado la empalizada y la vaca tan suelta... O sea, que es un riesgo para su propia subsistencia, que de esa zona es lo único que se vive, ¿no? Total, hay dos mujeres que ya les destruyeron las casas, y ellas están viviendo ahora alquiladas en Oviedo. ¿Pero quién le paga el alquiler? Ellas mismas, entonces es una pasividad que tiene la comunidad, porque le han vendido la idea de cuando le den esos terrenos titulados, eso va a valer los millones de Chanflin. Entonces, es una situación de que quizá en 20 años, algo así... Que no se sabe. Pero incluso personas mayores, muchos de esos ganaderos son personas mayores, que esto lo está matando prácticamente. Entonces, esto no hay que inventar el agua tibia. El gobierno ha hecho muchas reubicaciones por tema de presas, de carreteras. Entonces, ¿por qué en este caso esta improvisación y este maltrato a la comunidad? Y culpando también a otra entidad. Y además, buscando el chivo expiatorio. Y te digo, nosotros no vivimos ahí, nuestros colaboradores no viven en esos terrenos. Sí hay algunos afectados del otro lado, y por eso sabemos muy bien qué se les ha ofrecido y cómo ha sido el proceso. Y por eso hemos decidido hablar, no solo por nuestra afectación, sino porque entendemos que se está haciendo una injusticia muy grande con esa comunidad que es vulnerable. Entonces, no vemos por dónde va a venir el desarrollo para esa comunidad con este trato. Bueno, el gobierno, esta es una vez más un llamado. El viernes pasado nosotros compartimos el audiovisual, está el comunicado, está la comunidad. Creo que Pedernales y el desarrollo turístico de Pedernales no solo es una meta o un programa de este gobierno, sino es el ideal de toda esa zona que amerita el desarrollo. Es una de las zonas más pobres de nuestro país, pero la más rica al mismo tiempo, porque tenemos una biodiversidad inmensa, bellísima. Y ya se ha comprobado que se puede hacer el desarrollo turístico de Pedernales con el desarrollo y la protección del medio ambiente, que es lo que se busca, y también el bienestar de la comunidad. Te agradecemos, Yolanda, que hayas tomado este tiempo para conversar con nosotros y traer una más aclaración a este punto, sobre todo en lo que tiene que ver con el desalojo y que la gente entienda que no es Grupo Jaragua, ¿no? Que se opone. Exacto, exacto. Muchas gracias a ti por el espacio y por apoyar una buena causa. Bueno, aquí ustedes tienen este espacio siempre para defender medio ambiente y todo el trabajo que hacemos en favor de esta isla, que es la que a nosotros nos corresponde proteger. Hacemos una siguiente pausa reiterando el llamado a las autoridades que ponan este tema mucha atención a la gente más pobre, que es la que está en estos momentos, que va a subir las consecuencias. Alguien sin techo, sin casa y sin medios de producción y que venga desde el Estado, pues dice mucho, dice mucho de cuáles son las prioridades que tienen al momento de llevar a cabo algunos procesos. Hacemos la pausa y al regreso tenemos más.